¿Qué tal amigos de Chicago? Los saluda Luis D.A. de Estrellas del Jaripeo y Arre Lulú. Y los invitamos porque el próximo miércoles 21 de noviembre estaremos llevando a cabo la narración, la animación del Jaripeo. Además la grabación del programa Estrellas del Jaripeo con nuestras cámaras y micrófonos. Recuerde lo próximo miércoles 21 de noviembre allá en el Odeon, en el Expo Center de Pila Park, Illinois. ¡Suelta la papá! El encontronazo que tú estabas esperando. El príncipe de los jinetes directamente desde Colima. ¡El Botanilla! Contra el toro más rápido de la Unión Americana, el virus de Rancho Los Terribles. ¡Agárrese Botanilla! Además representando a todas las mujeres, la jinete Kate monta al turbito. Y de Tierra Caliente llegan Toño y Freddy. Y como padrinos del evento, Trini y La Leyenda. En los zones, Banda Estrellas de Michoacán y el grupo Cardoso de Tierra Caliente. Un evento bajo techo. Preventa 25 dolaritos. Boletos en la quebrada restaurante Midwest Motors. 1330 S Cicero Avenue. Y en www.midwetsfiesta.com. Niños menores de 10 años totalmente gratis. Puertas abren a las 6 de la tarde. Informes al 708-669-1099. Además, la ruleta de la muerte en el ruedo. Recuérdelo muy bien, próximo miércoles 21 de noviembre, Estrellas del Jaripeo en el Odeon, en el Expo Center de Villa Park, Illinois, el Botanilla de Colima, montando al toro más rápido de la Unión Americana, el virus de Rancho Los Terribles. Allá nos vemos, su compa Luis de A dice, ¡Arre Lulú!